Topsito Cumbia para bailar el judiciario patrocinado por Pastor Music Número 1, dejenme que baile, Impacto de Andrés de Morelos Número 2, de los dos, Grupo Blanco Rojo Nunca nos damos cuenta de como un rosal crece La última muñeca, la marón de Apodaca Sabía que florece la rosa una mañana ¿Qué quisiéramos? Número 4, la maroma, foto de la ley en compañía Paloma, 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 paloma Número 5, no creces más, la fe de lombra Pondra, payaso de rodeo, caballo dorado Y muchas gracias a nuestro patrocinador del top Boston Music Y también a San Carlos de Vendo Ya se la saben de Razer Una crema, nada de salsa, carna